Número 22 Le doy play a la pista pero no se que escribir Y me encojono porque tengo mucho que decir De maleanteo no te canto porque yo nunca he matao Y de drogas no te hablo porque tampoco he tirado Podría hablarte de mujeres todas las que me he comido Pero el que come callao siempre come repetido Además yo soy un caballero Que no soy calle pero tengo hija y madre Ese es mi fronteo, ok Te pregunto a quien carajo es Ali Lo resumo así, esto viene antes del 2000 La trapo es bola o el micrófono, tenía que decidir Pregúntale a tu jugador la clava que le di Dale fast forward 15 años y el banco virao Aunque me debe más de lo que me he ganao Gasto más en abogado que lo que me he regalao Dale pa'lante 5 años ahora son otros los virao, no Pero hablemos de música Lo escucho cantando son copias idénticas Porque que le invierten no me tiene lógica Cabrones entren a mi fábrica, saldrán mejores réplicas Muchos que no saben que significa la ética Sus palabras no valen y sus mentiras son épicas Si se pican no vengan con acciones frenéticas Respiren no se me pongan histéricas Pídele en gracias a Dios que ahora fue que salí De haber salido antes no estuvieran unos cuantos por ahí Y si no saben nada de mí Vete y pregúntale a tu baby que ya está pa' mí Oye, adelante sin cojones a mí me tiene si no me la dan Ustedes están a padrino, le compran los likes que le dan Se la viven de que andan montao' pero va noqueao' Y a este cabrón que juega a va, que lo lleva a jorao' Yeah, fuerza en el estilo, lo mío es naturala Lo mando sin usar una pistola Gigante en esta pendeja aunque no nací en Carola Agente libre, ningún bichote a mí me controla Todo lo que yo me gane 100% es para mí Tú tienes que compartirlo y no sabes dividir 50 pa'l que invirtió, 30 pa'l que te escribió 15 pa'l que te vaqueó Dame esos 5 que fui yo quien te barrió Yeah, yeah, yeah A to the L.I. Yes, sir. Ali. De corazón negro. Black Heart. El equipo estrella. El equipo estrella. No, nos vamos así sin coro. Cá hola. Cáquacoso.